Últimos cartuchos, cuarta temporada, Miguel Granados, Martín Garabal, la infancia se les está haciendo larga, últimos cartuchos, de 10 a 13, solo por Vorterix. Bueno, buen día para todos. Por favor, simplemente un poquito de silencio. Voy a tomar lista. Con Macri ya estaríamos jugando a la pelota y haciendo asado. No, no, para nada. Con Macri estaríamos todo muerto, todo muerto estaríamos con Macri. No empecemos así. Les pido por favor simplemente que hagan silencio, que se sienten. ¿Cuánto van a parar la economía? ¡Me están haciendo concha! ¡Quiero subirme a un escenario! Bueno, pará, pará. Solamente díganme presente y listo, por favor. Nada más, nada más. A ver. Martincito. ¿Presente? Gracias. Dentro de lo que implica estar presente según las cosas que dijeron, ¿no? Porque es presente y no estoy encerrado. Bueno, está bien, pero ¿estás? ¿Se te escucha? ¿La gente te puede escuchar? Está perfecto. Estás presente, listo. También lo escucharon al gordo ridículo ese con el cinturón abajo de las tetas diciendo que el virus no iba a llegar. Sí, pero... Solamente, no, esperen un poquito, ¿no? Porque si cada uno empieza a dar su opinión, esto va a ser un caos. Brian. Hola, baluda. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, Brian. ¿Vos? O sea, soy presente. O sea, quiero volver a Estados Unidos. Lo que pasa es que no se pueden abrir los vuelos. A partir de ayer dijeron. Pero quiero volver a mi Minnesota natal. Bueno, está bien. Los vuelos para ir a buscar unos barbijos que no sirven para nada. China igual sí se puede, ¿eh? ¿Alguien le puede decir a este nene que no puede hablar tanta pelotura? Por favor, Martincito. Hace mucho que no estás al aire. Se nota que tenés muchas cosas para decir, pero banca. ¿Quiere un bloque? Decí presente y ya está, hijo de puta. Claro. Bueno, sí. Esto. Dani. Dani con tres nes. Uy, ¿para qué le dije? Hola. Hola, Dani. Solamente presente en este caso, alcanza y sobra. Presente. Gracias. ¿Quién es Dani con tres nes, perdón? Es Valtero ese. No quiere sumar. Si ni siquiera tienen atrás un contenido, querés sumar nombres para que parezca que hacemos mucho. ¿Quién es? 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 Tiene un bloque. ¿A qué? No, no, ya está. Martincito, ya te vamos a dar un bloque. Te lo prometo. Extraño a Patricia Bullrich. Bueno. La paja de ir en TikTok. Jeremías Pinterest. Aquí estoy, Luqui. Aquí estoy, Vicky. Jeremías Pinterest. Amor. Comunicándose con ustedes, mis queridos amigos, Radio Scusca. Qué lindo escucharte. Aquí. Qué lindo estar ahora en Cuba, ¿no? Claro. Estoy en Pompeya. Nunca conocí Cuba. Perdón, perdón. Otra vez hacer de cuenta que no podemos creer cómo hablo así. Es una verga concepto. Pero ¿por qué? ¡Quiero un bloque! ¡Quiero un bloque! ¡Te lo vamos a decir! ¡No vas a tener un bloque! ¿Sabés los años que tuve que recorrer el escenario y pisar escenario para tener un bloque? ¡Sale machirulico! ¡Machiruro! ¡No le puedes decir así! ¡Machiruro! ¡Basta, chico! Soy de Mías Píntere, nací en Pompeya, tengo un problema en las cuerdas vocales y piensan que soy de Cuba. Pero hoy vas con el Castro y nunca conocí Cuba. Bueno, Merlina Ayahuasca. ¿Qué onda? ¡Ay, te amo! ¿Tú tranqui? Pará, Vicky, no te cebes. Enojado con la gente que está enojada. Es como una mamushka de rebeldía por el hecho de que... De nada, la vida misma, ¿no? ¿Viste los gatos que pusieron en Canal 26 para tener rating? ¡Basta, Marticito! ¡Mira para la espina! ¡Mira para la espina! ¡Anamantame, nena! ¡No, no, no! ¡Para! 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 ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Para hablar con el Tati! ¡Para, no! ¡Te quiero arrancar las dos pezoleras con los dientes postizos! ¡Para el pezolera, nena! ¡No! ¡Para! ¡Para, para! ¿Cómo va a decir una barbaridad? ¡La carne del aire! ¡Nunca presión cuerpo humano! ¡Nunca presión cuerpo humano! ¡Pero están todos descontrolados! ¡Cálmense un poco, por favor! ¡Mataría por un café! ¡Mataría por un café! ¡No confundan a la gente! ¡Para! ¡Damián, el chabón sin personalidad! ¡Damián, el chabón sin personalidad! Ah, extrañaba la cortinita. Quini, quini, quini seis, ¿no? Capaz que no solo... Extrañaba la cortinita. ¿Todo bien? ¿Ustedes? ¿Todo bien? Bien, vos, ¿en qué andás? Bien, acá. Estuve siendo masa madre. Estoy a full con el yoga, con una aplicación. Aparentemente... No explicamos bien. No esperamos bien la consigna del remate con el... Esperen. ¡Cálmense! Es nuevo, es nuevo, es nuevo. Mi nombre es Darío y junto con Darío conducimos Teleche Noticias, donde traemos la mejor información. Ayer tuve la posibilidad... ¡Cállense la boca! ¡Manu! ¡Manu! ¡Sí! Cuando Damián, sin personalidad, dice algo súper trillado, como por ejemplo, comida artesanal, estile, no sé, estoy haciendo masa madre, todo así como que es re obvio, como que no tiene personalidad y se suma a la movida de las masas según lo mainstream que sean las costumbres culturales, ahí va pegado el Damián, echado sin personalidad, con revancha. Menos mal que estás, Martincito, gracias. De nada, Rey. Si dependo de Luca, ¿sabés qué? Disculpa, 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 Luca, no sé en qué momento perdiste autoridad para que un nene de 8 años criado con la regla de un barrio privado te venga a marcar la cancha, Luca. Lo que pasa es que está muy exaltado, Martincito. A los nenes le hacen falta... Bueno, callate, viejo, callate. ah, 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 Areveto tiene un nuevo perito. ¿Qué? A Zakira... Oh. Ay, hola, a Zakira. A Zakira. Areveto tiene un nuevo perito, el hijo de Irila. Sí, Irila, Irila, Irila tiene un nuevo perito. ¿Quién tiene un gato de novia? Este areveto tiene conmigo. Ah, bueno. Ah, 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 Tiffany, la modelo de Victoria's Secret que se crió en la selva. Uh. Soñé que encarnaba en ella. Presente, muy bien, gracias, Tiffany. No dijo, no dijo, no dijo. Luco. ¿Qué, Tiffany? Ahora habla. Te amo. Me ama. Amor, Luco. Ay, gracias, Tiffany. Contemos la historia que Miguel, un avión, estabas en todos lados, una mujer realmente, hegemónica le quedaba chico y era una de las mujeres más hermas, una modelo de Victoria's Secret y cuando intentó establecer conversación con ella, sí, estoy contando tu historia, cuando intentó establecer comunicación con ella se dio cuenta que había sido criada por monos. En este aeropuerto despegan toda la vida, una rey. ¿Qué más? Richard, ¿Cómo era? Richard. Richard. Bueno, si no está, no está. Capaz no llegó hasta laburando. Richard. No, se la pegó ayer, se la recontrapegó. Yo ya hablé con él porque quería venir en taxi, pero no lo conseguí, no lo pude localizar y cuando me atendió, tiene síntomas de COVID. Uy, ¿en serio? Le están haciendo un hisopado, sí. Bueno, lo que pasa es que cuando le metieron el cosito por la nariz para hacer el hisopado, le atravesó la cabeza, el hisopo, por adentro, porque tenía todo... ¡El cabito destruido el nene! Lo que sabe. Alberto, ya dijo, ya está, sí que sabemos que está bien. Ya estoy acá, lamentablemente, sin poder ver a mis nietos y sin poder pasar el Día del Padre con mi familia, que es lo que más me gustaría. Como a Wignaski. Sí, como a Nicolás Wignaski. ¿Qué pasa, Marlene? ¿Qué pasa? Si se escuchan entre ustedes para generar una buena armonía entre lo que van diciendo, porque siento que hay una euforia de querer resaltar y todos tendremos nuestro momento, loco. Mi nombre es Billy Morgan y soy el dueño de la Casa de Empeño. ¡Ey! ¿Cuánto quieres por esa maldita máquina? ¡Oh, maldita! Por favor, hasta escucha. Pon música country ahora mismo. No, basta. ¿Quieres escuchar la música country? ¡Es Lórez! Mi nefasto cliente. No te vende de una máquina despendida de las aderezas. ¿Cuánto quieres por eso? ¡No te la venderé, Lórez! ¿Cuánto quieres por la máquina expenditora, Tía Teres? ¡No te la venderé, Lórez! ¡Ja, ja, ja! ¡Sakira ya nos contó! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está! Déjenos hablar. ¡Francis! ¡Tudo! ¡Francis! ¡Hola! ¡Hola! ¡Todo bien! ¡Mi nombre es Francis Locutor! ¡Bienvenidos a mi mundo! ¡Bienvenidos a mi vida! ¿Cómo están pasando la cuarentena? ¡Estúpido! ¡Ay! El hombre que solo podía decir leche. ¡Leche! ¡Para, para! Acá hay algo, ¿eh? Acá hay algo, para acá, acá hay algo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¡Leche! ¿Y cómo está pasando la cuarentena? ¡Leche! Ahí va. Uy, fue el primer personaje del programa, ¿no? Sí. No sabíamos que son personas. Exclusivas. Y aparte, iba un aplauso después que lo decía, ¿eh? Sí, sí, sí. ¡Leche! Ahí va. Está bueno, está bueno. ¡Es lindo lo que dice! ¡Dice leche todo el tiempo! Exactamente. Eros de Lonis. No vino, che. No vino. Ayer dio a todos. Pueden escucharlo ahí mismo. Y no se deben ni acordar la voz, aparte. La culo. Hola, soy la culo. ¡Uy! ¡Qué hora, baby! Perdón. Hola, la culo. ¿Cómo estás? Hola, Rey, por supuesto. Me dieron la domiciliaria. Ah, claro. La culo es una mujer... Factor de riesgo. Factor de riesgo. ¿Estabas expresa? Factor de riesgo, Rey. Elba Pastore se llama en realidad. La última vez que entraste a la cárcel, a la prisión, la culo... ¿Por qué entraste? Una semana hace. Ah, ¿entraste hace una semana y por qué? Una saliera. ¿Saliera? Ah, bueno. Saliera Banelco. El día que libraron los jubilados. No, ¿ese día? Y sí, me volví redulce como culo diabético, Rey. Un montón, la culo. ¿Vos le robaste a los jubilados que fueron a hacer la fila mal convocados por el ANSES? Solo a once. Y a dos maté. Y a dos maté. ¿Mataste dos jubilados? No, no, no. Saquemos del aire a esta piba. No, no, no. Es un montón, es un montón. De que mató gente, chico. Ese podría haber sido yo. Me podría haber matado una mujer criminal. Mirá que hago a las mujeres y a veces siento que estoy al borde de la muerte por amarlas tanto. Y es una buena oportunidad dejar morir a los jubilados para que reseteemos la población. No, no, no. Marticito, controlate. Yo te prometo que después te voy a dar un borde. Sí, los pagos de jubilaciones son un gasto. Quiero un bloque. Yo me quiero morir culiando. Yo me quiero morir culiando. ¿Pero qué tiene que ver, Tati? No tiene que ver. Bueno, fue a pero morir. Estaría bueno. No tiene que ver. Todos tiran su jaila, el suelto, ¿no? Quiero morir culiando en un celo. Basta, Tati. Le quiero recibir homenaje a Pompilio. ¡Juilando, por favor! No, no, Tati. De a uno, de a uno, de a uno, de a uno. No, no, de a uno, no, no. Robo, no anda la R. ¡Juilando, por favor! No está, no está, ¿eh? Hola, qué onda. ¿Cómo te llamás? ¡Juilando! Ah, listo, perfecto. Ya te he enterado. Ya fichamos, listo. Aldo Viedo. Gracias, Alegis. Gracias, Alegis, por la oportunidad. No, de nada. Gracias a vos. Aldo Viedo. Hola, qué onda. ¿Todo bien? Recontrahermoso el día que estamos viviendo. Ay, claro. Dice nota que no es el otro. ¿Querés decir guitarra? ¿Querés decir guitarra? No, perdón. Perdón, Vicky, perdón, Lucas. ¿Alguna vez te dijeron que tenés la voz casi igual a la de Rodo Nando a la R? Suelen decirme, pero me río. Yo me río, total. ¿Y Rodo, vos estás ahí? Acá estoy. ¿Cómo está todo? Bien, ¿a vos te dicen que tenés la voz medio parecida a Aldo Viedo? Me lo dicen algunos, me están volviendo re loco con eso. Pero yo no lo digo. La última me río y yo fuera. Ah, lindo, claro. Solo de la misma cosa, pero sin... Muy conces. Valter Pérez Uduchi. Hola, ¿cómo estás? ¡Hola, Valter! El arte se hace presente, el arte se materializa como un holograma sobre la mesa. Qué lindo tenerte siempre cerca del show. Te agradezco. Charly, ¿qué opinás? Yo te agradezco a vos, sí. De Valter Tati. ¿Qué opino yo de Tati? No, que Tati, ¿estás ahí? Sí, estoy acá. ¿Te gusta Valter? ¿Alguna vez? Sí, me gusta. Sí, nos conocimos. Se me acercó a hablar en una fiesta de Uduchi. Es verdad. De acuerdo. Y me habló muy cerca y tenía aliento a leche. No, leche. Ah, el hombre que se le podía decir leche. Está buen rebal. Bobby Pleura. Si no está, no está, chicos. No, no, creo que no está. No está, listo. Toby, el asistente de Miguel. Entran todos hoy. ¿Qué haces, Miguel? ¿Todo bien? Hola, Toby, ¿sabes qué te voy a pedir? ¿Te puedo pedir un favor? Estoy recontra antojado de una agüita con gas. ¿Me vas a comprar ya? Ah, bueno, parece que hay que traerte aguas con gas a vos, ¿no? Sí, sí, escúchame otra cosa. O sea, tengo el auto mal estacionado en la puerta, en una rampa de discapacitado, pero porque en este barrio no hay discapacitado, entonces no la usan, lo puedo dejar ahí. ¿Me lo podés correr, Ray, por las dudas? Porque están esos pibes de la guardia, viste, municipal. Por supuesto, Miguel. El placer de ayudar. Gracias, Miguel. El placer de trabajar con vos. Me encanta lo que haces. Gracias, Toby. Oye, acordate que hay que pagar el IVA. Conseguime ticket, facturitas y cositas que encuentras por ahí. Estoy en eso, Miguel. Estoy en eso. Estamos en eso hace bastante tiempo, ¿eh? Gracias. Ay, Tuti, Tuti. Ay, Tuti. Es la difícil tarea de diferenciar la depresión de la tristeza. Ah, mirá. Tuti. La depresión es un diagnóstico clínico, no es una cosa que uno dice, no es un estado de ánimo, es un diagnóstico. Muchas veces se usa mal, se emplea mal. No es lo mismo la depresión que deprimirse. Está bueno aclarar conceptos. ¿Y vos qué estás? Es fácil hablar de las cosas que les suceden a los demás sin haberlas vivido uno. Es muy difícil. Es muy fácil. Ah, está bien. Es muy fácil hacerlo. Es muy fácil. Acá es lo difícil tarea de diferenciar la depresión de la tristeza. ¿Y qué sentís? Tristeza y depresión. Ah, las dos. Ah, las dos. Las paredes, pero generalmente vivo en una grieta eterna que intermediaba en la difícil tarea de saber diferenciar la depresión de la tristeza. Sí, 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 pero no hace falta diferenciarlo si sentís las dos cosas al mismo tiempo, Tuti. ¿Qué pasa? Las paredes frías se salen a prociar, apreciando los mármoles más retóricos, los mármoles que me plantean la retórica de la depresión y cada árbol que me mira al pasar ubicando esos rasgos fríos, casi totémicos entre los hendios y los lugares y las huertas marchitas que han quedado en los jardines y los grandes terrenos más grandes. Bueno, está bien. ¿Te puedo decir algo, Tuti? O vos, no sé, digo... ¿Qué es esta verga? No, no, está tan mirada. Ahora estoy con vos. En esta coincido, en esta coincido con Martincito, ¿eh? Ah, sí, es cuando me despierto mi psiquiatra, el doctor Rana de Keus. ¿Qué? ¿Cómo se llama? Te recomiendo que a la mañana trates de verme presentable. Mañana me puse por las duchas de mármol de la mansión de los 14 años enaltecidos con grillorías de cobre de la familia de Teus. Los algos no te hacen compañía. Me estuve mandando textos sexuales con Gisela Barreto. ¿Cómo? Me estuve mandando textos sexuales con Gisela Barreto. Ah, sexting. Sexting, sí. Sí, en un momento yo le dije, te voy a hacer olvidar de Altavista. Y ella en un momento me dijo que quería amarme como nunca amó a nadie. Y me invitó a su programa a debatir algunas cuestiones. Porque esto del COVID, esto del COVID, evidentemente, es una excusa para controlarnos. No existe. Tiene razón. No, no, ¿cómo van a decir algo así? La gente se está muriendo, pero tú. Se está muriendo la gente. Tiene razón a Sakira. Hay gente muriéndose en todo el mundo por esto. ¿Cómo va a ser algo así? Es verdad. Hay que respetar la cuarentena. Yo cuando voy a correr a la calle a las 2 de la tarde veo que hay mucha gente en la calle. No, pero no se puede en la tarde. No se puede. Bien. Igual no podés correr vos. Te amo. Que no voy a poder correr. Tengo toda la culpa de running. Loco. ¿Qué, Merlín? ¿Qué pasa, Merlín? Este es el reflejo y el reflejo. Estaba hablando yo, chicos. Oh, pero tú tienes que... Pará, 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 loco. Pará, pará, loco. Déjenme hablar porque parece, loco, un debate interminable. Esto, loco, es una movida de la tierra madre que está tratando de enseñarnos un poco, loco. Que los animales no se comen, que el desodorante no se tira al río, que hay que cuidar la tierra, la forestación. Son los pulmones del fucking universo mundo, loco. Pónganse las picas, loco. Qué lindo. Qué lindo lo que dice el nene. Está bueno lo que dice el nene. Y si un chino de mierda se comió una sopa de murciélago. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No estigmatices así. No, no, no. No estigmatices así. ¿Qué tiene que ver eso? Yo me comí 20.000 gatos en mi vida y no pasó nada. No, 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 Sati. ¡Aguanten las picas! No, Sati, no. ¡Calmague! No puedo enseñar algo así a nadie. No, te vas a ir a carro, directo. ¿No tiene que venir más? Pero no sé cómo pasar, boludo. Si hablan todos, ¿hablan todos a la vez? Estoy tapando huecos por todos lados. Escuchen una cosa, escuchen una cosa. ¿Están para hacer...? Pará, no, pará. No, pará, Lucas, pará. Hay un montón de contenido. No le vamos a dar voz a todo esto impresentable. Pero es un cachito nada más. ¡Tati! ¡Tati, Tati, Tati! Tati, Tati, por favor. ¿Qué onda el Tati? ¡Loco, estás hablando de la dificultad de diferenciar la depresión de la tristeza! ¡Cálmense! ¡Es Tati! ¿Están para hacer un gran WhatsApp, loco? A ver si me siguen. Va a estar dificilísimo. Sí, 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 ya está. ¡Quiero ponerme una concha de barriga! No, basta, 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 basta. Se hace falta, dice, tiene el caso. Ya está. Suficiente. Me acabo de arrepentir. La nariz va adentro, Tati, ¿eh? La nariz va adentro. Con la nariz toca la puntita. Ese botoncito, ¿eh? El botoncito que los mortales en la cama. Muchos hombres no quieren bajar. Muchos hombres no quieren la mineta, el clete. Hay que hacer todo, todo, todo para dar placer. Sobre todo cuando te quedas sin Viagra y está todo jugando a Babi Kondi. Uy. No te quedas hablando. No te querías saber tan tanto. No te quedas hablando. Hay tantas cosas lindas para hablar.